Gracias, señor presidente. Señorías, nosotros, como saben, somos nuevos en las cámaras y, aunque conocíamos ya el cinismo del Gobierno del PP en cuestión macroeconómica, lo que más nos sorprendíamos de reconocer fue la opacidad y las dificultades a la hora de acceder a la información, especialmente en materia presupuestaria. Hoy, precisamente, con la comparecencia invisible de la Secretaría de Estado de Presupuestos, ya no podemos afirmar que nos parezca una sorpresa. Cuando llegamos nos preguntábamos cómo era posible que se aprobaran los presupuestos con un desglose a nivel de programa y que, después, en la ejecución que publica la IGAE, no podamos conocer cuál es la ejecución de dicho presupuesto con el mismo nivel de desglose, que fuera imposible conocer la evaluación y saber exactamente en qué se estaba gastando el dinero, en qué se estaba gastando el dinero de los ciudadanos y, también, por qué se publicaba en un formato diferente al cual se publicaban los presupuestos, es decir, el formato con el que se aprobaba, que es el formato de contabilidad pública, y, luego, el formato con el que se publica es contabilidad nacional, lo que hace muy difícil comprobar la ejecución de las diferentes partidas. Esto, decíamos que es como si alquilas un piso durante un año y, cuando lo vas a dejar, le pides al arrendador que te devuelva la fianza sin ir a comprobar si está bien el piso, si está en el mismo estado que te lo prestó. No podemos saber cuál es el estado de ejecución de las partidas presupuestarias al nivel que se aprueban, y eso no tiene ningún sentido, señorías. Uno de los grandes defectos que caracterizan a la ley general presupuestaria, y eso fue lo que vimos después cuando fuimos a indagar en la ley, es que no establecen ninguna disposición relativa a la regulación del nivel de desglose de publicación de los datos, mientras que los artículos 40 y 41 de la ley sí que desglosan los presupuestos hasta el nivel de conceptos y subconceptos, la ejecución no lo hace y la ley tampoco lo obliga a que lo haga. Esto hace imposible conocer cuál es el destino final de los gastos, así como el origen exacto de los ingresos de los presupuestos del Estado y de su ejecución. Por eso, planteamos en esta proposición no de ley que se haga una modificación de la ley general presupuestaria, precisamente para que incluya disposiciones relativas a la obligación de publicar los ingresos y los gastos con el mismo nivel que se incluyen los artículos 40 y 41 de dicha ley, es decir, que la ejecución se publique con el mismo nivel de desglose que los presupuestos. Parece una cuestión de sentido común. Y también que dichas disposiciones se incluya que la publicación se haga en un formato legible, accesible y manipulable, tal como se refiere la ley 37-2007 sobre reutilización de datos del sector público. Creemos que la transparencia es la principal vacuna contra la corrupción. Y también creemos que esto es una cuestión de sentido común que es muy difícil que en ningún partido se posicione en contra. No requiere demasiada inversión ni es demasiado sofisticada. En el Gobierno de Aragón, por ejemplo, ya lo están haciendo, lo han adaptado con una aplicación que permite conocer exactamente el nivel de desglose de cada partida presupuestaria. Le invitamos a que le echen un vistazo a los presupuestos y la ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón. Se trata de una cuestión de voluntad política que, en el caso de manifestarse en contra, sería decirle a los ciudadanos que quieren ocultarle la información sobre en qué se gasta el dinero que desaprueban. Y me parece que no se lo pueden permitir. Por lo tanto, planteamos que esta proposición no le leí. Nos han presentado diferentes enmiendas que luego valoraremos, pero en principio estamos a favor porque todas las enmiendas eran de adición y estamos a favor de que se publique el informe de ejecución presupuestaria lo más detallado posible, incluyendo todas las cuestiones que nos plantean el resto de grupos parlamentarios. Muchas gracias.